Vamos a iniciar con la rueda de prensa dispuesta para el día de hoy, sábado 31 de julio, para hablar referente al tema del proceso de vacunación que se ha estado desarrollando desde ya hace dos semanas en la Universidad Laica Loyal para la Extensión, El Carmen. Contamos con la presencia del Dr. Temístas Quebravo, decano de la extensión, y del Dr. Carlos Rosa, director del Distrito de Salud. Bueno, vamos entonces en este momento a dar la apertura a nuestro decano para que realice la bienvenida a los medios presentes y luego empezaremos también con el tema de las preguntas y respuestas. Sí, buenos días, somos los periodistas. Gracias por estar acá en este momento donde vamos a informar sobre cómo ha venido desarrollando el proceso de vacunación. Gracias también aquí al Dr. Carlos Rosa, director del Distrito de Salud, que ha sido un apoyo extraordinario para la Universidad. Bien, quiero iniciar manifestando que nosotros iniciamos el proceso de vacunación en coordinación, obviamente, con el distrito, en convenio de la Universidad, nuestro rector, el Dr. Marco Zambrano, con el distrito, la zona 4, ¿no es cierto?, de salud. Iniciamos el 12 de julio, de aquí ha habido una entrega total, tanto de nuestros estudiantes, donde juegan la parte fundamental de digitar todas las personas que necesitan la vacuna, ¿no es cierto?, es un proceso previo. También tenemos, obviamente, un equipo de compañeros docentes que se coordinan para no perder las clases con los estudiantes y también, obviamente, la parte de compañeros administrativos y también compañeros de parte de servicios. En total, compañeros, ha sido, yo creo que hemos tenido un éxito total por ese equipo empoderado, ese equipo que viene trabajando desinteresadamente aquí en la extensión del Carmen, y en esta oportunidad no ha sido la excepción. Hoy por hoy tenemos aproximadamente 30.000 personas vacunadas desde que iniciamos hace 18 o 20 días, que eso significa una población del 30% de los 80.000 personas que faltaban de ser vacunados cuando iniciamos este proceso, ¿no? En todo caso, compañeros, quiero también agradecerle al señor doctor Carlos Rosa, quien ha sido parte principal en este proceso, que es la persona que coordinamos permanentemente con la cantidad de líquidos, de vacunas que ponemos acá, ¿no? En todo caso, en este momento yo le concedo la palabra al doctor Carlos Rosa, que también tiene algo que comentar, ¿no? Muchas gracias, señor decano. Muy buenos días, señores periodistas. Agradeciéndole la apertura al doctor Temisto Cresbravo para poder hacer este conversatorio. Para nosotros es muy grato como Ministerio de Salud Pública informar que el día de ayer hemos llegado a 78.520 vacunas aplicadas aquí en el Carmen, de las cuales 30.000 ha sido con apoyo de la Ulián. Se ha logrado en este convenio macro que hubo entre Zona 4 y la Universidad Laica ejecutarlo de la manera más organizada que se ha podido. El día de hoy ya estamos aplicando las últimas dosis de primeras inoculaciones que se van a realizar en la Ulián. La próxima semana estaremos vacunando exclusivamente chicos de 16, 17 años aquí en la Ulián, pero ya en grupos más pequeños por obvias razones, ¿no? Al arranque de esta vacunación se tomó por parte del gobierno como muestra poblacional el padrón electoral y de ese padrón electoral a nosotros como cantón nos correspondía vacunar solo 55.000 personas, de lo cual pues lo hemos cumplido y nos hemos pasado, y eso es bueno porque la idea es lograr la inmunidad de rebaño. En ese marco nosotros estamos planificando ya a partir del 10 de agosto la Ulián arranca segundas dosis y son días en los que vamos a estar aplicando hasta 2.000 dosis diarias en esta unidad. El Colegio Nacional, que era el otro punto de vacunación, también queda para segundas dosis de las personas que se han vacunado en el Colegio Nacional, ya que la vacunación no se ha parado. El día lunes se nos va a sumar un nuevo actor que es la alcaldía, va a poner un nuevo punto de vacunación en el Colegio Municipal. A partir del día lunes vamos a vacunar a las personas mayores de edad en ese recinto, con lo cual esperamos ampliar la cobertura y evitar que hayan filas interminables como se están presentando a nivel de todo el país en los centros de vacunación. La vacunación va a continuar, la vamos a organizar, vamos a volver a los grupos etarios para evitar estas formaciones interminables de personas. Y les recuerdo que en este momento el énfasis va a ser en las segundas dosis. La idea es que logremos la inmunidad de rebaño con segundas dosis y así frenar un posible rebrote de una nueva cepa. Eso es lo que le podemos informar como Ministerio de Salud Pública y les agradezco por su apertura. Bueno, vamos a iniciar entonces compañeros, una vez se dan ya las palabras del doctor Temístocles y del doctor Carlos Rosas, vamos a empezar con la ronda de preguntas por parte de los medios de comunicación presentes. Bueno, buenos días a todos, doctores, saludos cordiales de parte de quienes hacemos Radio Horizontes. Bueno, hemos observado ayer o hoy unas filas bastante interminables de personas interesadas en recibir la vacuna y sabemos que ya no está llegando las mil como llegaba anteriormente, sino 500. ¿Qué va a pasar con esta gente? Muchas gracias por su pregunta. La vacunación va a continuar. Ya las dosis para primeras inoculaciones van a disminuir por obvias razones. Nosotros ahorita ya tenemos que empezar a enfocarnos a las segundas dosis. Como le dije, solo en lo que es Julián vamos a tener dos mil segundas dosis. En el colegio nacional alrededor de mil y en la brigada de zonas rurales también tenemos dos mil inoculaciones diarias. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que poner ahorita todos nuestros esfuerzos a que la población que ya recibió una dosis reciba la segunda. Con la idea de continuar inoculando primeras dosis es que se está aperturando el punto del colegio municipal que entra en función desde el día lunes y allá se va a continuar primeras dosis, obviamente en menor cantidad y va a ser para los grupos etarios dependiendo la fecha. Vamos a organizarnos así, que nos dio resultado y que evitó este caos que estamos viendo ahorita. Yo, doctor y doctor, gracias por la invitación. Hay una gran afluencia de personas de la gente del campo. ¿Se ha llegado tal vez a ellos para evitar que se mueva tanta masa el Carmen y que mejor vaya una brigada a las parroquias o si se lo ha hecho? Bueno, nosotros hemos estado yendo todos los días a diferentes zonas rurales. Los días lunes estábamos visitando lo que era Maicito. Los días martes dejábamos dos brigadas, una en El Porvenir y otra en Bramadora. Los días miércoles estábamos llegando al Paraíso La Catorce. Los días jueves estábamos llegando a Santa María y Santa Teresa. Los días viernes estábamos yendo a Suma. En Suma se hicieron varias movilizaciones, tanto a Pueblo Nuevo como a... Se me fue el nombre... a Mercedes de Aguas Sucias. Hicimos tres subbrigadas, se puede decir, para tratar de abarcar a la mayor población. El problema es que la gente el día que llega la vacuna ya no van a esos recintos. Entonces, ellos quieren aprovechar el fin de semana porque vienen a la ciudad a hacer compras y ahí tenemos estas filas largas, pero sí estamos llegando a esas comunidades. El problema es que un fin de semana para nosotros es más difícil mandar una brigada porque ya sabemos que se nos viene toda la gente acá. Entonces, la idea es tener mayor personal acá para tratar de cubrir la demanda. El problema ahora es el biológico, que no está llegando a la misma cantidad porque volvemos y enfatizamos de que ahorita la idea es llegar y cubrir a las personas con segundas dosis. ¿Podría existir algún riesgo tal vez que alguien que se vacunó en una parroquia venga al Carmen y se vacune otra vez o hay un registro que consta con número de cédula? No, sí. Nosotros tenemos las matrices de todos los lugares donde se están vacunando en lo que es el cantón y la segunda dosis se aplica en base a la matriz. Si usted se ha vacunado en el Carmen aparece y si no se ha vacunado en el Carmen nosotros lo que tenemos que hacer es confirmar que usted se ha vacunado en la ciudad que sea que se haya vacunado y si está confirmado procedemos a darle la segunda dosis. La única vacuna que no estamos autorizados a aplicar si usted no se ha vacunado con nosotros es la AstraZeneca. De ahí Sinovac y Pfizer, si es de otras ciudades, lo que hacemos es confirmar. Obviamente usted tiene que traer su carnet porque en todos lados hemos dado un papelito que también le ayuda a usted a dar constancia de que recibió la primera dosis. Lamentablemente hay gente que viene de otras ciudades y nos dicen no, a mí no me dieron nada donde me vacuné. O sea, ahí no le podemos ayudar porque usted es el que viene a solicitar la segunda dosis. Lo lógico es que usted nos ayude trayendo el papel para poderle ayudar. Una preguntita para el doctor Temístocles Bravo, como decano de nuestra extensión universitaria. Sabemos de que usted ha estado gestionando el tema de la jeringa. ¿Cómo está esto? ¿Está garantizado para que la gente no tenga de pronto preocupación de que lleguen las vacunas y de pronto las jeringuillas no? Doctor, ¿cómo ha estado este trámite? Sí, muchas gracias por la pregunta, licenciado, porque se me estaba escapando algo. Y era de agradecer públicamente a las personas naturales y personas jurídicas que nos están colaborando desde que iniciamos este proceso. Sin el apoyo de ellos, obviamente, que no hubiésemos avanzado a vacunar tanta cantidad de personas. Con obsequio de personas que muchas veces no conocemos y que dejan su granito de arena, su jeringuilla, la dejan en la secretaría. Entonces, quiero decirle que ha sido una colaboración extraordinaria de la ciudadanía, de las personas naturales y jurídicas de nuestro cantón. Sin eso, tenga la seguridad que no hubiésemos podido avanzar. Bueno, yo creo que estamos conversando con el director, doctor Carlos Rosa, obviamente que ahí actualmente tenemos un poco de déficit de todos estos utensilios y jeringuillas, pero el doctor Rosa prácticamente me ha comentado que van a asumir cierta parte de estos insumos para continuar con la vacunación, ¿no? En todos casos, licenciado, esperemos que esto continúe así y no desmayar, ¿no? Y continuar colaborando con nuestra sociedad. ¿Cómo llegar con la donación, por si acaso alguien tenga ya la voluntad de ahora que está escuchando esto y viendo para poder llegar? Porque no se requiere que venga con mil dosis, con mil jeringuillas. Puede hacerlo desde 10, ¿no? Sí, gracias, don Obre, y bienvenido. Efectivamente, así es, don Obre. O sea, no necesitamos que vengan con mil jeringuillas, no. Así sea una. Esa no sirve para vacunar a una persona. Simplemente acercarse a las oficinas de la secretaría de esta extensión y ahí hay un personal con la actitud y la predisposición a colaborar, ¿no es cierto? Y recibir estas vacunas que van en beneficio de la ciudadanía, don Obre. Gracias. Muy bien, pregunta. Buenos días, doctor Carlos Rosa. Gracias por la invitación a Radio Satélite. Bueno, ¿desde cuándo se va a arrancar de nuevo el proceso de la vacunación de la primera dosis? Para las personas que por diversos motivos no se pudieron vacunar ahora. Bueno, el día de hoy hemos vacunado aquí en la ULEAM primeras dosis. El día de mañana también se van a vacunar, pero ya en pocas cantidades. El día lunes ya se apertura el colegio municipal en el 40 e íbamos a tener una inoculación que esperamos sea de unas mil diarias, a menos de que el biológico no llegue en la cantidad que estamos pensando en cuanto a lo que tiene que ver con primeras dosis. Lo que es segundas dosis está garantizado que le va a llegar a la cantidad de personas que hemos vacunado acorde al día. Entonces, la vacunación en sí no se va a parar, vamos a continuar. Solo que ya va a ser más restringida y en menos cantidad. Listo. Muy bien, seguimos en la rueda de prensa en la Universidad de La Ecalo y Alfaro de Manaví. Si no tenemos más preguntas por parte de los medios de comunicación, queremos indicar también que esta rueda de prensa está siendo retransmitida a través del panel de la Universidad de La Ecalo y Alfaro de Manaví. Bueno, han estado los medios de comunicación invitados para poder compartir esta información. Ya hemos escuchado, se va a realizar la vacunación tal como se lo tiene previsto hasta el momento. Tal vez hay un decrecimiento en el tema de dosis, como se ha acostumbrado en temas de vacunación, pero es un breve decrecimiento. Bueno, primero agradecerle a la doctora Julián, tal como institución, al doctor Temito Clés Bravo, que desde que arrancamos con este proceso pues ha estado arrimando el hombro, se ha dado cuenta que este proceso inédito y único en la historia de la humanidad de intentar inmunizar al 71% de la población a nivel mundial, lo hemos liderado, lo hemos llevado adelante, satisfactoriamente bordeando ya los 80.000 vacunados en el Carmen. No lo hubiéramos logrado si no hubiese sido en alianza con Alma Mater. Hoy estamos ya viendo los frutos, en el Carmen tenemos una reducción de casos COVID, se está viendo reflejado ya en el hospital y eso nos enorgullece. Yo también quiero darle las gracias a todas las personas y empresas que se sumaron a apoyarnos al inicio de la vacunación con sus aportes, tanto de donativos de jeringuillas como de insumos médicos y como material de oficina que también se gasta y mucho. Otros nos hicieron llegar bebidas y nos han ayudado de esa manera. Puedo nombrar unos cuantos, Agua San Agustín, Tía, empresas aquí se sumaron, nos han apoyado, personas naturales como el señor Agustín Carranza, tuvimos el apoyo de la ingeniera Mayra Cruz en su momento, igual la asambleísta en ese entonces, Tangy Vera, también nos apoyó desde el inicio y hemos ido así, sumando gente y avanzando. Y hemos llegado hasta ahorita a una buena cifra de vacunados en el Carmen. Ahora vamos a intentar llegar con las segundas dosis, estamos gestionando junto al señor decano insumos, estamos pidiendo a las personas que quieran donar, que se sumen, pueden traerlas aquí a la universidad o llevarlas al distrito de salud del Carmen, que queda en la ex escuela Camilo Gallegos. Y la idea es ir distribuyendo todos los donativos de tal manera que la población llegue y acceda a su segunda dosis y a su primera dosis en otros casos. De mi parte de este ministro, pues te agradezco un mundo sin la universidad, no lo hubiéramos podido hacer. Muchas gracias. Bueno, sí, algo que se destaca es que a través de la universidad se ha logrado vacunar a una mayor cantidad de personas, a diferencia de cómo se venía desarrollando en la unidad educativa del Carmen. Escuchemos ahora al doctor Temistocles Bravo. Sin ellos no hubiésemos podido haber avanzado tanto, ¿no? Porque ustedes saben que el joven es digital, conoce mucho informática y están empoderados ellos, ¿no? También agradecerle a todos mis docentes, porque desde que estoy acá hace dos años, tengo un equipo extraordinario que están empoderados, ¿no es cierto? Por eso la extensión viene cambiando paulatinamente y en este caso no fue la excepción. En todo caso, decirles que me siento contento, congratulado, porque puedo decirles que el 85, 90% de nuestros estudiantes ya están vacunados. Para esto nos congratula, ¿por qué? Porque pensamos ya en un retorno progresivo en las próximas semanas, próximos meses, que ya una vez que tengan ya la segunda vacuna, podemos ya estar semipresenciales con nuestros estudiantes. Sin nada más, compañeros, muchas gracias por estar acá y siempre a la orden, ¿no? Pasen bien. Muy bien, recordamos, esta semana que viene... Ahí toma siento, Karencita. Esta semana que viene, recordamos, Karencita, se va a vacunar a jóvenes de 16 años, ¿verdad? De 16 y 17 años. De 16 y 17 años exclusivamente, nada más. Así es, y se va a abrir otro punto de vacunación. En la unidad, en el Colegio Municipal Hugo Cruz Andrade, y bueno, le cambiaron el nombre, pero bueno. La gente lo conoce todavía como Colegio Municipal Hugo Cruz Andrade, en la parroquia 4 de diciembre, 16 y 17. Algo que hay que puntualizar, habían dicho, pues, es que a mi hijo le falta un mes para cumplir los 16, no puede vacunarse. No es que el vecino sucedió y se vacunó al niño, la verdad son condiciones y condiciones, pero legalmente no pueden vacunarse los chicos que tengan menos de 16 o estén por cumplir 16. Deben ya de tener cumplido los 16. Hasta el día de mañana se va a seguir inoculando con la primera, van a seguir recibiendo la primera dosis y de ahí, el día lunes ya en la unidad del Carmen, ya, ahí estamos, en la unidad del Carmen y en la unidad educativa del Carmen y aquí en la universidad llevan a inocular a personas que van a recibir la segunda dosis con su respectiva fecha. Recuerden que ahí en el papelito tienen la fecha que, o les decían, cuenten tales días de acuerdo a la vacuna, Pfizer, no recuerdo si son 28 días, al igual que Sinovac, y AstraZeneca, 84 días. Muy bien, recuerden que si puede venir de otra ciudad, se está vacunando, pero no AstraZeneca, este, no se está vacunando. No, AstraZeneca no. Pero en las otras sí. Sinovac y Pfizer. Si viene de otra ciudad y presenten la primera dosis que se hayan inoculado, recibirán la segunda, en su sede de ese caso, ¿no? Pero si viene de otra ciudad y quiere vacunarse la primera, tampoco no es que diciendo, ah, no, usted viene de otra ciudad, no se puede vacunar. Pero lo más ideal sería que se vacunase en su sector para que no se invirtiera esa vacuna en alguien que no es de la localidad, si fuera el caso. Es que hay mucha gente que viene de otra ciudad porque es más fácil, tal vez, en estos lugares pequeños vacunarse. Bueno, ya es condiciones y condiciones. Lo importante aquí es que usted se vacune. Hoy día tenemos bastantes personas en los exteriores de la universidad. Hay una enorme fila. Ya se les había dicho anteriormente, igual que vengan, que vengan, pero bueno, no sé si vamos a hacer unas tomas pequeñas para que las personas puedan conocer cómo está ahora el ambiente acá en la Universidad Laica. Correcto. Dele el botoncito a finalizar, Karencita. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Gracias.